El Dow Jones, el índice más famoso de Wall Street, está aguantando el tipo mucho mejor que sus hermanos, que el S&P y que el Nasdaq 100. Y esto es así por el tipo de compañías que lo conforman, que son mucho más value que growth y cero tecnología, que es lo que está siendo más castigado en las últimas semanas. Además, técnicamente el precio lo que ha hecho ha sido rebotar desde la zona soporte de los 33.300, 33.500, que es la base del amplio movimiento lateral por el que se viene esplazando desde el pasado mes de mayo. Y ahí además nos ha dibujado un prometedor martillo con unos niveles de sobreventa diarios extremos. Es decir, en condiciones normales, cabe apostar por un rebote, incluso, ¿por qué no?, una vuelta hacia la zona de los máximos anuales históricos cerca de los 37.000 puntos de principios de año. Eso sí, la condición que le vamos a poner es que sí o sí se respeten en todo momento y en precios de cierre los mínimos del lunes de la semana pasada, que es la zona de los 33.150. Digamos que en números redondos, la clave está en los 33.000, mientras este soporte aguante, en el peor de los casos, el Dow Jones, se está desplazando lateralmente.